¿Usted, oculto desde detrás de este vehículo, vio bajar a los agentes? Las personas armadas. ¿Usted vio que iban armados? Sí. ¿Vio que llevaban pistolas? Porque, con el poco de lucha que ha hecho con la laquina, es lo que ha hecho con la tramita, se venía con un poco de grito. Que dice que la poca luz que daba el coche de la Guardia Civil, la luz del pick-up, se veía un poco más. Y cuando lo han messo dentro, cuando lo han messo en el primer punto de la cana, esto era el río que es suficiente. El rumore. Sí, era el río que es suficiente, porque esto ya lo vio, porque era bastante de tres metros. Sí, que dice que la primera vez que cargaron la pistola era más que suficiente, porque era una distancia de tres metros, y lo escucho. Y dos posiciones de voz, porque era facha, facha. O sea, uno se ha girado hacia él. Que uno se ha girado, y el otro también se ha girado hacia él. ¿Usted seguía en la parte de atrás del coche? ¿Dietro? Sí. Escondido. ¿Llevaba una pistola en cada mano? No. ¿Esto lo tiró fuera? ¿La otra lo cogió luego? Vale. ¿Se puso la Beretta en la mano derecha? ¿Se puso la Beretta en la mano derecha? La Beretta 98, la que venía de Italia. Sí. Y la Smith-Wesson en la mano izquierda. Esto es correcto, ¿verdad, señor Feger? ¿Es cierto que usted empezó a disparar a los dos agentes a la vez con las dos manos? Sí. ¿A la vez? Sí. ¿Disparaba con la mano derecha y con la mano izquierda? Sí. ¿Disparaba con la mano derecha? Sí. ¿Uno se puso una letra? ¿A la vuelta? Se puso una letra. Sí.